Para empezar te voy a enseñar como debes respirar al momento de cantar Los pulmones y el diafragma se tienen que involucrar y los hombros relajados no los muevas de lugar Al momento de inhalar no los puedes levantar solamente la pancita parece que va a explotar Vamos juntos a practicar, es momento de empezar Yeah, 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 oh, 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 oh ¿Listos? Uno, dos, un, dos, tres Relajamos los hombros y también los pies, giramos la cabeza una y otra vez Respiramos profundo inflando la pancita, inhalando el aire entre nariz y boquita Y después soltamos el aire lentamente hasta contar a diez Yeah, yeah, yeah Respira Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y lo hacemos otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y lo hacemos otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Es muy fácil, ya lo ves Relajamos los hombros y también los pies, giramos la cabeza una y otra vez Respiramos profundo inflando la pancita, inhalando el aire entre nariz y boquita Y después soltamos el aire lentamente hasta contar a diez Si te gustó este video, dale like También síguenos en redes sociales porque encontrarás contenido exclusivo Y no olvides suscribirte al canal para que formes parte de Voice Project Kids ¡Nos vemos pronto! Voice Project, Voice Project Kids